¿Qué es la marcha? Entendemos por qué quieren movernos al escalafón de administrativo, porque no es así. Enfermería realiza cuidados y presta cuidados directos a los pacientes, en el hospital, en la comunidad también. La marcha que realizamos acá en apoyo a los compañeros y también para apoyar acá en la provincia se está por pedir que se modifique el artículo 21 de la ley 7678, una ley provincial de acá. Ley y artículo en el cual no se reconoce ahí para el sistema educativo a los enfermeros como profesionales de la salud. Bien, ustedes van a estar todo el día acá, tienen jornadas programadas, sabemos que en la universidad inclusive estaban con jornadas de lo que es enfermería, ¿no? Sí, nosotros acá hoy para la marcha nos organizamos junto con la Universidad Nacional de Salta, estudiantes de enfermería, estudiantes del doctor Ramón Carrillo, del terciario, y también enfermeros del hospital. La jornada ahora terminamos el pequeño acto que hicimos ahora y ya culmina acá lo que es la marcha. Después aparte tenemos el 29 y 30, la jornada de enfermería que se titula como desarrollo y avance de la profesión. Bien, Juan, comentame un poquito de lo que es la carrera de enfermería aquí en la ciudad de Tartagal, cómo viene y si para el próximo año se va a seguir dando en la universidad. Hola, buenos días. Primero que nada, bueno, agradecerles a ustedes por permitirnos salir al aire y en segundo lugar a nuestros estimados colegas enfermeros, felicitarlos, un fuerte abrazo a ellos y seguir apoyando esto que es la profesión de enfermería. Somos profesionales, no dejaremos que caiga nuestra profesión en manos de otros que no saben lo que es enfermería. Somos enfermeros profesionales porque tenemos fundamentos científicos con base y cuidado científico hacia el paciente. Desde que nace hasta que llega la etapa final de su vida, ¿sí? Somos profesionales. La carrera de enfermería universitaria acá en el CERES, que no es el Tartagal, se seguirá dictando de la misma modalidad que hizo desde el inicio hasta ahora. Lo acompañamos al alumno, lo acompañamos cuando es profesional y lo acompañamos durante toda su vida porque somos enfermeros profesionales. Acá se va a seguir dictando la carrera de enfermería universitaria en CERES, que es el Tartagal, tal cual está planteada con un nuevo programa, ahora un nuevo plan de estudio, pero continúa la misma modalidad de dictado de clases y el periodo de inscripciones también ya van a estar publicándose. Así que lo invitamos a todos aquellos que deseen estudiar enfermería, que es una profesión excelente, humanística y que no cualquiera realiza enfermería y no cualquiera es personal, profesional de enfermería. Nosotros agradecidos por formarse en una universidad, también así agradecidos por acompañar hoy en día a lo que es enfermería profesional y apoyando a todos nuestros colegas enfermeros. ¡Gracias!